ideas para organizar una fiesta temática de maléfica la película de disney maléfica se ha convertido en una de las favoritas de este año para los niños jóvenes y adultos por eso se nos ha ocurrido proponerte una fiesta de cumpleaños con una decoración basada en esta película que no puede ser más original y novedosa quieres que el cumpleaños de tu hija sea el más comentado de este año pues prepárate porque vamos allá la película de maléfica a nivel de decoración la podemos resumir fácilmente en tres características básicas color negro color morado y los famosos cuernos de la protagonista que se inician a cada lado de su cabeza pues bien esto es lo que debemos plasmar en nuestra decoración pero no te preocupes si hoy no es tu mejor día creativo porque te vamos a dar algunas ideas para tu fiesta de cumpleaños y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.